...y 1.1, los reportajes imprescindibles para escuchar en la mañana de la Gran Radio de Santa Fe. Bueno, ayer teníamos algo que tomamos como una muy buena noticia, tras el accidente en Formosa Jonathan Barrios, fue dado de alta, ya está en su casa de Montevera y Manuel Chese está con él. Manu, te escuchamos. Sí, Beba, en barrio Paprosky, Las Calandrias 7700, es la casa de Jonathan. Jonathan, que lo están viendo en pantalla, se está recuperando en su casa. Bueno, una gran noticia, Jonathan, que dimos ayer, imagino, para toda tu familia, que hablamos con tu mamá, después de estar algunos días internados y venir a tu casa, ¿cómo estás vos? Es la pregunta. Dos meses que estuve, dos meses, demasiado. Ya te cansaste, vení de acá. Sí, ya no quería estar más. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo te levantaste hoy? Hoy me levanté bastante bien, con dolores nomás, dolores así, pero medicamento, medicamento, y me compongo de vuelta. ¿Qué te hicieron los médicos? ¿De venir a casa, del reposo, de la rehabilitación? No, me quedo acá en la rehabilitación, que estoy en la pastilla, y que vas al quinoiciólogo ese, para acabar la rehabilitación. ¿En Santa Fe o acá? Acá en el Puerto Médico. ¿Llegaste ayer, acá, a tu casa? Ayer. Con todo el cariño, con todo el cariño de la familia, ¿no? Sí, ayer llegué, ayer, me traqué en la ambulancia de Montevera. Te vemos que hoy ya incluso estás mejor. Bueno, ayer descansaste también bastante durante todo el día, ¿o no? Sí, ayer dormí todo el día, y hoy también estoy. ¿A recuperar? A recuperar fuerza, porque allá en el hospital no es lo mismo que acá. Claro. ¿Con qué te atendieron ayer? Que me decías que comiste bastante, ¿no? No, con pescado, de todo, un poco. Entonces estás bien. Hoy estás un poquito mejor, ayer viniste, descansaste. Hoy iban a hacer pescado de vuelta, hoy. ¿Cómo estás con muchos medicamentos, vemos acá? ¿Qué te dijeron con respecto a eso? ¿Inyectables? ¿La jeringa? Sí, por ahí arriba estaba la cama. ¿Manu? Sí, beba. No, bueno, preguntarle a Jonathan qué sintió al volver a casa, cómo se siente ahora. Uh, ahora tengo una espada de amor. Ah, qué lindo. Y sí, tenías ganas de volver, ¿no? Ya a casa. Sí, ya no faltaba más el hospital. Es otra cosa ya estar en casa. Por lo menos la mente se calma, ¿no? Sí, allá en el hospital, no. Me ponía loco, me ponía. ¿Y cómo es tu temperamento, Jonathan? ¿Cómo es tu actitud? ¿Sos tranqui o sos medio de enojarte seguido? No, medio de enojarme así, medio, medio loco, medio loco. Claro, por eso era difícil tenerte también allá. Ahora por lo menos, bueno, tenés, estás en casa, estás cómodo, y lo que sigue es respetar mucho el tema de la kinesiología, obviamente. ¿Sos medio terco o vas a respetarlo a eso? No, eso sí, eso sí. Esto es córrele por salud mía. Bien. No, eso sí. Bueno, eso es importante. ¿Cómo te atendieron? ¿Cómo te sentiste? Y allá en el hospital me atendieron bien, por lo menos yo llamaba y me venían a ver, todo. De 10, de 10. Qué bueno. Bueno. Y ahora, y ahora, también tiene algunas restricciones, claro. Jonathan, hincha de Colón, me dijiste, ¿no? Hincha de Colón, sí. Bueno, ahora cuando, por ahí las peñas van a tener que aflojar un poquito, no solamente agua por ahora, hasta que terminen los medicamentos, ¿no? Sí, agua, agua ahora. Agua y jugo nomás. Y están en todas las comodidades, Beba, te digo. Bueno, acá estamos en presencia de la mamá. Qué bien. Manu, antes, Luis le quería hacer una pregunta a Jonathan. Sí, sí, lo está escuchando. Hola, Jonathan. Hola. Luis Mino, te saluda, ¿cómo te va? ¿Cómo andas, mi amigo? ¿Cómo andas vos? Bien, bien, bien. Acá. Qué pelea, ¿eh? Qué lucha. Lo tuviste contra las cuerdas y saliste ahí airoso. Qué combate que... Estuve ahí en la lucha, estuve, estuve en la lucha. Bueno, escuchá. Pero salimos, salimos. Estaba recordando algo. ¿A vos te pasó algo similar? ¿Hace cuánto tiempo que tuviste un accidente allí, en el propio barrio? Hace dos años, dos años más o menos. Dos años. Bien. Eso no lo pusieron en el otro lado. Eso habla a las claras de tu fuerza, de voluntad, de tu gana. ¿En aquel momento cómo fue? ¿Giraste, iba en la moto y un camión te tocó? Claro. En el otro accidente, sí, no me acuerdo bien, no me acuerdo bien, pero sí. Iba en moto y me chocó un camión. Y ahora en este accidente me chocó un colectivo, no sé, no me acuerdo bien. Bueno, pero puntualmente, en aquel otro, ¿también te llevó mucho tiempo la recuperación? ¿Cómo fue aquello? Sí, estuve, estuve como cuatro meses, estuve. Bueno, entonces ya estás preparado para lucharla de nuevo, para salir adelante. Clarísimo. ¿Se tiene miedo una situación así? ¿Se tiene incertidumbre? ¿Qué pasa por la persona? ¿Qué pasa por uno cuando tiene un momento tan duro, tan difícil? No, yo por lo menos estoy tranquilo, yo no me pongo nervioso, nada. Estoy tranquilo ahí. Y en aquel momento el accidente allí en el barrio de Montevera, ¿también te hubiste tranquilo? Sí, sí. Bueno, listo, ahí está. Quería recordar que hay otro accidente de dos años atrás. Estamos con la madre también de Jonathan. Estás ahí, Manu, ¿no? ¿Con Griselda? Sí, 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 nos vamos, nos posicionamos con Griselda justo aquí en su casa, en su casa de barrio Paprosky, bueno, en calle Las Calandrias, ustedes verán que incluso estamos saliendo al patio para hablar un poco con su madre, obviamente, con el acompañamiento que le están llevando adelante a Jonathan, que llegó ayer a la tarde. De Griselda, bueno, recién le decíamos a Jonathan, ¿no? Una gran noticia, sobre todo para la familia, pero para tenerlo aquí cerca y acompañado, Griselda, ¿no? ¿Cómo estás? Buen día. Buenos días. Bien, ante todo bien, gracias a Dios. Contenta que Jonathan está en casa, pero bueno, hay que esperar nomás que él se recupere. Me imagino también, me imagino también las emociones de poder tenerlo y de la incertidumbre que era de que esté internado afuera. Sí, no, aparte, estaba muy lejos de nosotros, César estaba muy sola ya también con la mamá y la verdad que ante todo, pobrecita, las dos estuvieron ahí a la par de él, que no se movieron. Así que bueno, ahora está acá en casa y bueno, de a poquito hay que esperar nomás que él reponga fuerzas de vuelta. Lo mencionábamos, que un acompañamiento psicológico también importante porque él no recuerda el accidente. No, hay cosas que sí, hay cosas que recién comentó algo, pero todo de a poquito, no queremos tampoco aturdirlo, ni con muchas preguntas, ni con nada, que todo su tiempo él solo se expresa y quiera contarlo a él, porque la verdad que esto es... Pregunta, comenta, ¿cómo se comporta con eso? Y mira, por el momento no, que él lo tome a su medida y que pregunte él, de a poquito. Nosotros por el momento le tenemos paciencia, nada más que eso, mientras lo veamos bien a él, sea para nosotros suficiente. Porque también hay un condicionante muy especial que es justamente la pérdida de un familiar, digamos que él no sabe de eso. No, no, por el momento no, por el momento queremos mantenerlo al margen a esto, para que él esté un poco mejor. Ya después, bueno, en su tiempo se lo diré. ¿Qué le han dicho a los médicos? Usted como familia, ¿cómo lo tienen que acompañar? Él mencionó algo de quinesiología también. Sí, porque él tiene que hacer un tratamiento en el sistema del pie izquierdo, que es con la operación que tuvo anteriormente. Bueno, tiene que hacer quimio en ese pie, que tiene medio dobladito, pero bueno, después lo otro, todo, sea poquito. Con paciencia. ¿Con medicamentos? Medicamentos, todo el día, más que nada para los dolores, que él se calme. Pero por ahí tiene que ser nerviosos, lo vieron ahora. Entonces, bueno, para que él esté calmado, más que nada. Tranquilo. ¿Cómo se hace el recibimiento ayer? Sí, mirá, yo ayer te juro que lloré toda la tarde, en mi caso, te imaginas. Sí. Manu, quería preguntarle... Perdón, Manu, no sé si preguntaste algo, pero quería preguntarle a Griselda si ella también tiene algún tipo de apoyo psicológico, alguien que la oriente también, cómo tratar este tipo de situaciones. Y yo no. No, no, yo no. Yo calculo que, más que nada, ver a mi hijo bien ya es suficiente para mí, no lo necesito, más que darle esfuerzos a él. Sí, Cecilia, sí, ahora ella tiene que empezar a hacer un montón de análisis, porque pobrecita, o sea, no fue al médico, así que bueno, ahora también apoyarla a ella, hacerse un montón de cosas que también lo necesita, así que bueno, los dos, la verdad que los dos necesitan mucho apoyo. Manu, trasladale... Bueno, mientras estamos haciendo la nota, nos llegan distintos mensajes, uno de ellos es de Silvia, una de las que también participó, o que estuvo lamentablemente en este accidente, con la cual hemos hecho varias notas y le manda muchos saludos a Jonathan y que pronta recuperación, así que bueno, trasladale esos saludos y también consultarle a Griselda, bueno, ¿a quién hay que agradecerle después de toda esta situación? Que obviamente tuvo momentos muy críticos y tristes, pero bueno, hoy Jonathan ya está de nuevo en la casa, después de tanto tiempo en el hospital, mucho trabajo de los médicos. Digo, ¿a quién hay que agradecerle después de toda esta situación? Sí, mira, principalmente primero ante todos ustedes, que Luis Mino fue el primero que estuvo a la par mía apoyándome, ustedes chicos, la verdad que nunca me dejaron en ningún momento de estar encima de mío, me ayudaron, me apoyaron cuando yo necesité viajar, la verdad que estoy reagradecida, como lo dije anteriormente con el médico, allá con Formosa, en el hospital donde él estuvo de alta complejidad, la atención para él, para Cecilia, para la mamá, la verdad que más que agradecida, como vino mi hijo de allá, que es un milagro de Dios, acá en la comuna de Montevera, que también le apoyó muchísimo a la gente, la verdad que los vecinos, que estuvieron también constantemente a la par de uno, ¿no?, apoyando, así que bueno, más que nada a todos, a todos de corazón, porque hoy Jonathan está acá y la verdad que volvió a no hacerme hijo. Bueno, hermoso Griselda, escucharte, también se te nota la fortaleza, y la verdad es que, bueno, es sumamente importante también, pero te preguntaba esto de si vos también tenés alguna contención psicológica o tal vez una red de apoyo familiar donde vos puedas contenerte ante esta situación, porque, bueno, más allá de que se te nota muy fuerte, también lo vas a necesitar. Sí, mirá, el apoyo fuerte que tengo en mi casa es mi marido, así que bueno, él es el único. Después, bueno, apoyo de mis hijos, que nos apoyamos mutuamente como familia, ¿no? Así que bueno, la verdad que, nada, no tengo palabras. ¿Hubo alguna comunicación por parte de lo que es la empresa? Luego, bueno, ya pasó toda esta situación, Jonathan ya está, por suerte, en la casa. ¿Hay alguna comunicación? ¿Volvieron a manifestar respecto a esto? ¿Les devolvieron el dinero? Yo sé que el dinero en esto parece algo muy pequeño, pero no deja de ser una cuestión importante también. Sí, sí, eso sí, a Cecilia sí se lo habían devuelto, como yo expliqué una vez, pero después, nada, ni un mensaje, hasta ahora que Jonathan hoy está en la casa, ni siquiera recibimos un mensaje preguntando cómo él estaba, o nada, nada de nada. La verdad que ni sabemos tampoco quién es la mujer, la que estuvo organizada del tema del viaje, así que bueno, la verdad que también nosotros nos concentramos mucho en el tema de la salud de Johnny, pero igual mismo estas cosas importantes de personas que realmente les interesa, uno no lo deja de lado, ¿no? Pero la verdad que en esta situación no recibimos nada, nada, nada. Griselda, buen día. Luis Mino te saluda, buenos días. ¿Cómo estás? Gracias por el saludo, por el reconocimiento a Aire, que debe haber sido el medio que estuvo llamando todos los días allá, permanentemente, ahí hay que reconocer a los chicos de producción, Hernán fundamentalmente, Agustín. Sí, Hernán, la verdad que... Hernán llamaba todos los días. Bueno, esta es un poco la idea de Aire. Me quedaba pensando en algo, ¿no van a ir un poco más allá? Porque, ¿qué es más allá? Buscar algún profesional, algún abogado que realmente haga valer la situación en el sentido de que acá hay un joven que quedó en una situación difícil, que va a tener que seguir un tratamiento, que todavía hay que continuar con algunas cuestiones psicológicas en torno al accidente, que además ustedes se merecen otro trato, porque acá salió al aire la persona, salió la chica que organizó el viaje del lado Santa Fe, porque hubo dos personas, una del lado Santa Fe y otra del lado San Javier. Esa persona del lado Santa Fe no habló más que para devolverle el dinero a la pareja de Jonathan. ¿Nada más? Sí, nada más. Incluso yo vi la nota, disculpame que te diga esto, pero ella no fue la que organizó, ella la hija, la que organiza los viajes era la mamá. Y ella... Me lo dijo su muera, que incluso dijo, ella no era la que organizaba el viaje, era la mamá. Ella habló, dio la cara, se hizo cargo de la responsabilidad de su mamá, pero la mamá, hasta ahora que yo sepa, no habló. Bueno, pero hay un teléfono, hay un contacto. Recordemos el nombre, porque nosotros la tuvimos al aire. Si la podemos buscar al nombre, porque... Cecilia era la organizadora. Cecilia era la organizadora. Y la que salió es la hija. La hija habló. Ah, la mamá no apareció. No. Sí, pero la hija, Agutín... No, decía, perdón, decía que cuando la hija salió, hablaba con conocimiento del tema. Claro, sí, sí, hablaba en nombre, incluso en nombre de la madre en ese momento. Claro, porque ella fue al viaje con la madre, pero la que se organizaba todo eso era la mamá, no ella. Bueno, y todo esto, la estadía ya, el regreso hasta acá, estamos hablando de alguien que... ¿Cuánto tiempo estuvieron en Formosa en total? ¿En días? ¿Te acordás? Sí, fueron un mes y casi dos semanas. ¿Un mes y dos semanas? Sí. Es decir que estamos hablando de casi 45 días, para no... Para poner una idea, 45 días, más o menos. ¿Nadie aportó un dinero de esta empresa? ¿Ustedes tienen elementos que le hayan dado ellos diciendo, bueno, pagaste tal plata, que era todo de palabra? No, 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 todo lo pagó mi nuera, ellas tenían una plata guardada y bueno... Sí, pero ¿hay un papel que registre eso? ¿Hay un papel que lo registre? Sí, los papeles, el alquiler que nosotros le alquilamos, la chica, todo, pero todo lo pagó mi nuera, con la cuenta de mi nuera. Bueno, pero a ella no le devolvieron un peso, le devolvieron, sí. No, no, solo del colectivo, nomás le devolvieron así como pum, como que va a pagar un paquete de yerbo. Pero todo lo que ella tuvo que quedarse allá, después regresar, pagar, ¿nadie se hizo cargo? No, no, no. Hacer a callar a las chicas que están un poco, están un poco excitadas por la televisión. ¿Están viendo la tele, nos están viendo a Manuel ahí? Sí. Es una ponedora, ¿no? Está claro. Bueno, yo no puedo entender desde dónde salió. Ustedes son una gente, son gente trabajadora, gente humilde. ¿Tuvieron que pedir dinero? ¿Tuvieron que sacar de algunos ahorros? Sí, mira, allá la que se organizó con el tema de allá de sus gastos fue Ceci, como te digo, porque ella tenía una plata guardada y bueno, ella se organizó allá. Nosotros, ante todo, cuando íbamos, bueno, ayudábamos también, pero ella fue la que se organizó en ese sentido. Bueno, después, bueno, yo viajé, me ayudas de ustedes, por parte yo había hecho unos beneficios y eso, y bueno, pude viajar a verlo a él, pero después no, nadie. Bueno, queremos recordar que la gente de desarrollo, hay que marcarlo, de acá de Santa Fe, fue que conseguimos, Hernán, decímelo, ¿no? El Ministerio, digamos el Ministerio de, tiene otro nombre, no sé, y el Ministerio de Salud también colaboró, de Santa Fe, de la provincia. Está bien, pero yo lo que digo es, me quedo allá 45 días, por Cecilia, tengo que comer, tengo que hacer actividades, tengo que moverme. Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano. Ahí está, de Vicky Tejeda. Exacto. Bueno, pero la pareja de fue Jonathan, se quedó 45 días, estuvo, comió, almorzó, tuvo que parar en algún lugar, no creo que haya estado 45 días en una silla sentada en el, creo que era el central, ¿verdad? El hospital central de Formosa. Debe haber habido una colaboración. Sí, el primer día, sí, digamos, el primer día, ese día que tuvo el accidente, Cecilia durmió en el sillón al lado de la morgue, que incluso ella me dijo, la coordinadora, estaba durmiendo en un hotel y yo estaba tirada acá, en la morgue, durmiendo. Después, bueno, como te digo, cuando llegamos nosotros, que apenas llegamos, organizamos, jugamos un hotel, y después, bueno, la chica, gracias a Dios, conseguimos una frente del hotel, que la chica nos alquiló un mes completo, que bueno, después se venció, pero bueno, Cecilia estaba en el hospital con Jonathan, que estaban esperando nomás que los trasladen. Claro, estuvo casi una semana ahí en el hospital con él. Bueno, pero el resto, estaba ella sola. Pero el resto, los otros 30 días, ¿dónde paraba? Todos los trasladen, Cecilia, en un hotel. Bueno, ¿quién lo pagó a eso? Ella. Ah, entonces, esta gente es una estafadora, claramente, digámoslo con nombre y apellido, yo tengo que llegar a, lo que pasa es que tuve que llegar a preguntártelo, para que sepan que acá hay que, ¿Miria le sería el nombre? Eh, ya, Miriam es una de las organizadoras, claro. No, Miriam es la de San Javier. Claro. Eso es lo que faltaba, para poner los datos concretos. Rosario es la hija de Cecilia, la organizadora. Rosario es la hija de Cecilia, la organizadora. La que viajó de Santa Fe acá, la que tenía este pseudoemprendimiento de una agencia de turismo que no era una agencia, que era una casa en Barrio Sur que no tenía cartel, y que sí tenía un flyer. ¿El flyer lo podemos buscar, chicos? Claro, era una agencia que en su momento había, funcionó, pero después dejó de existir y utilizaban las redes para promocionar este viaje. ¿Te acordás que nos contaron aquí al aire, Luis, sobre cómo funcionaba esta cuestión? Pero, básicamente, Griselda, ustedes se tuvieron que hacer cargo de los gastos mientras estuvieron allí, digamos. Ustedes se hicieron cargo económicamente de todo lo que fue el alojamiento, comer, mantenerse durante todo ese tiempo allá en Formosa. Sí, pero esto lo tenía que hacer la gente de este flyer, Rosario o Cecilia. Acá tienen que actuar ante estas personas. ¿Se abrieron? ¿Se olvidaron de ustedes? No puede ser. ¿Ustedes están pensando en pedir un resarcimiento? No te escuché, perdón. Se olvidaron de los chicos. Está bien, pero ¿no van a hacer algo? Porque si se quedan de manos cruzadas están... Sí, sí. Sí, sí, no, no. No, sí, lo vamos a hacer. Sí, sí. No, esto no va a quedar así. Pero es que, si me pueden conseguir el flyer de cuando se hizo esta publicación acá, porque no es incitar a que lo hagan, es hacerse valer y respetar. Porque lo mínimo, por eso es que hubieran dicho, no tenemos para esto, pero viajamos para estar al lado de ustedes. Listo. O sea, es un gesto. Es viajar, es estar allá una semana. Es como yo te digo, Luis, por lo menos un gesto de un mensaje preguntando, están bien, necesitan algo. Pero, me parece, hay que ser un poco más humano en la vida. Me parece, a los chicos quedaron cruzadas, lamentablemente, solos, con la contención de las familias, solo eso. Estamos hablando, para que la gente, si no lo comprende, con Griselda, la mamá de Jonathan. Esto ocurrió hace 45 días atrás, cuando en un choque en Formosa... Ruta 11. Ruta 11, sí, llegando casi a la ciudad de Formosa, hubo un hecho tremendo, con un colectivo. Yo recibí una información, quiero agregar, que el colectivo Jambi, Jambi Campbell, mantiene el nombre de Jambi, pero fue comprado por una empresa que se vino a comprando todo, todo. Y que para que no queden como que son los que manejan toda la zona, tiene un nombre esto cuando vos sos... Sí, como una cartelización. Tiene un nombre, esto me parece más ya como a la droga, cartelización, pero... No, cuando sos dueño de las... Como un monopolio. Un monopolio. No le ponen el nombre de esta empresa, que todo indica que es Flecha Bus, todo indica que lo es. Y mantienen ciertos nombres como el de Jambi, porque serían empresas compradas, hoy ya no queda ninguna empresa, la sabemos todos, todos, todos sabemos esto. Ninguna empresa propia, todas han sido compradas y han sido compradas en la línea de la ruta 11 hasta el norte, todas, todas. Me llama la atención, acá tampoco apareció la empresa, porque acá hay que investigar... Turismo Jambi. Claro, Turismo Jambi, no es la empresa, no es la línea, la de línea. Bueno, pero acá, el fiscal que iba a hablar de allá con nosotros desde Formosa, ¿está probable que se pueda armar? Estamos en contacto, te diría que todas las semanas estamos hablando con la gente del Poder Judicial de allá de Formosa, Luis, están realizando las pericias, en breve van a tener los informes, nos prometieron que una vez que estén los informes periciales, van a brindárnoslo y nos van a comunicar. ¿Por qué? La clave es saber el estado en el que estaba el colectivo, porque más de un pasajero y pasajera nos comentó que al salir del colectivo ya se escuchaba el ruido en una de las ruedas, un inconveniente que incluso le habían manifestado esta cuestión a quienes estaban a cargo del colectivo y que aparentemente el accidente se habría originado luego de que una rueda se fuera de su lugar, que se rompiera, no sé cómo explicarlo, pero básicamente la rueda se terminó saliendo del lugar donde tenía que estar y a partir de ahí es que queda el colectivo sobre la calzada y después termina llegando este camión que no ve el colectivo y termina chocando el colectivo. Así que es clave saber qué arrojan las pericias acerca de cuál era el estado de las ruedas y del colectivo en general, mecánicamente hablando. ¿Te habló la compañía de Jonathan de los ruidos en el colectivo? Sí, ella me comentó, porque lamentablemente es la única que pudo decir, más o menos las cosas que no eran, lamentablemente, además de realistas. Ella nos comentó que ya venía allá en la rueda, incluso dijo que ellos se bajaron porque tenían miedo que se prenda fuego el colectivo ese día. Y tuvieron dos o tres paradas previas, eso nos contaron, porque los ruidos eran muy complicados. Inclusive la misma Rosario, la hija de Cecilia, la organizadora, nos dijo, yo le pedí por favor que ajustaran las ruedas, es decir, acá están los testimonios, acá está la situación, acá lo que hay que hacer es poner en valor con la propia justicia y quiero volver a decir, turismo es llambi. Ahí estamos viendo, Luis, lo que era el flyer, uno de los flyers que promocionaba este viaje, el tour de compras, Alberti Paraguay, traslado, desayuno a bordo, coordinación, más asesoramiento, salían de Paraná de Santa Fe, después sabemos que también recolectaron gente en distintos puntos de la provincia, y el flyer que decía Rey de Reyes, Viajes y Turismo, que ya no está activo por lo que nos comentaba una de sus dueños, sino que utilizan las redes para promocionar sus viajes. Pero si vos lo promocionás es porque tenés que estar pagando impuestos. Estás activo. Estás activo. No, 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 acá hay... Acá nos mandan algunas publicidades los oyentes que continúan viendo en el Facebook también. ¿De Rey de Reyes? Sí. Bueno, acá tiene que actuar también un fiscal de oficio en Santa Fe. No puede ser que una empresa que dice que no existe más, que a lo mejor fue dado de baja ante la FIB, ante lo que sea, siga porque sigue en redes aceptándose que esto esté así. Rey de Reyes dice, Viajes y Turismo, Tour de Compras, fue el 27 de junio. Para quienes deciden invertir, Tour de Compras, Alberti Paraguay. Paraná, Santa Fe, porque había gente de Paraná también, desde 70 mil pesos. Y coloca Rey de Reyes, servicio de alquiler de autobuses. Yo creo que este flyer es fundamental cuando ustedes hablen con algún abogado. Esto es fundamental también para que lo tengan en cuenta. La gente de Santa Fe va a tener que tenerlo en cuenta. Luis, mirá, acá estoy leyendo una nota que se publicó el 30 de julio, que se hizo acá en Ahora Vengo. Y hablamos con Rosario, que era la hija de Cecilia, una de las coordinadoras. Textualmente ella dijo, Rey de Reyes, Viajes y Turismo, SRL, era nuestra empresa. Teníamos dos micros y después de la pandemia vendimos uno porque teníamos que costear gastos. Nos quedó un micro, que lo trabajamos hasta el 2023. Y en 2024 la SRL sigue en vigencia, pero como el micro no estaba más en funcionamiento, la cerramos. Así que esa es una de las cuestiones que comentamos, que tiene que ver con, bueno, esta empresa Rey de Reyes que funcionaba como SRL, pero que ya no funciona más. Bueno, ahí hay un montón de datos para que de alguna manera puedas, Griselda, pedir que alguien formalmente también. Perdón, Luis. Sí, si ya me habían dicho eso, incluso vi, me dijeron que la busquen en el Facebook a ella, a Cecilia, y bueno, la busqué, vi un comentario que llegué después de agradecer a la gente, por su salud y qué sé yo, pero sí, me habían comentado que ella alquiló ese día nomás el colectivo donde fueron. No tenían. Claro. Ahí dice que se quedaron con uno, después de la pandemia. Claro, que después lo terminaron vendiendo y que ya no funcionan más como SRL. De hecho, abajo, en otra parte de la nota dice, nosotros alquilábamos nuestros micros para viajes, nosotros no somos más una SRL, cualquier persona puede contratar un viaje y a cualquier destino. Es lo que manifiesta en este sentido en la nota, pero bueno, no deja de tener responsabilidad. Entonces, ¿están así? ¿Están así? ¿Están así? ¿Cualquier persona puede contratar un colectivo y armar un viaje? ¿Están tan coladito? Parece que cualquier colectivo puede parar en la terminal y salir, catar gente, sin ningún registro, a nada, sin un control, la verdad que no entiendo nada. Acá hay algo que no cierra, hay algo que no cierra desde lo comercial, desde el armado del tour, no termino de entenderlo. Lo que sí va a ser muy importante es que la fiscalía de Formosa actúe sobre la gente de Turismo Yambi. Así es, retiro lo anterior, lo pudo haber comprado la gente de Flecha Bus a la línea de colectivos, pero no tiene nada que ver la línea de colectivos. Lo retiro es Turismo Yambi, es la que se tendrá que hacer cargo y explicar por qué. El colectivo tiene que haber quedado allá, ¿verdad? En tu viaje es allá, ¿lo viste en algún momento de nuevo al colectivo? No, lo vio mi nuera. Ellos lo vieron que estaba alcohol ahí, que en el canal de Coca-Cola estaban allá todavía. Ah, están en Formosa. Bueno, sí, veníselo donde pudo haber venido fácilmente. No, aparte... Hay que peritarlo. Claro, estaban peritándolo por lo menos hasta hace algunos días. Mirá, nos manda una de las personas que participó del accidente, que fue pasajera. Vamos a evitar dar el nombre, pero nos dice, por favor, si quieren facilitarle nuestro contacto a Griselda, ya iniciamos trámites legales. Cuanta más personas nos sumemos, es más fuerte la presión y efectivo el reclamo. Bueno, ya son al menos siete personas, así que bueno, es una cuestión que se está también tramitando en este sentido. Así, claro, estamos viendo a su vez las imágenes de cómo quedó el colectivo en ese momento sobre la Ruta 11. Pero con un peritaje, Agustín, y lo demás que estamos acá, cualquier colectivo no resiste ningún tipo de explicación. Sí, 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 por eso estamos insistiendo tanto en poder acceder a esos informes de peritaje, que es la clave para saber qué pasó y por qué se termina saliendo esa rueda, si faltaba mantenimiento, si estaban en mal estado las ruedas, si debería cambiarla antes. Estamos haciendo hipótesis porque no tenemos el informe, pero es una cuestión clave para saber qué terminó ocurriendo. O si mecánicamente debería haber no salido, porque si tuvo que parar tres veces, ajustar las ruedas, mecánicamente no tendría que haber salido. Porque saliendo pasó lo que pasó. Yo no digo todo lo que pasó porque sé que hay que ser cuidadoso con una persona que está acá escuchando este reportaje. Griselda, no te quedes. No te quedes. Asumate a este grupo de personas. No sé si querés que le pasemos nosotros tu número a ellos. Es un grupo de personas que está moviéndose en la justicia para poder sacar adelante una respuesta de ella, de la justicia hacia ustedes. ¿Querés que le pasemos? Son gente que salió al aire acá, en el aire de Santa Fe. Bueno, Luis, no hay problema. Igual mismo nosotros no nos quedamos el tiempo que estuvimos allá. Estuvimos buscando informaciones, fuimos a pedir registros a la comisaría. Lo que pudimos buscar, lo buscamos mientras Jonathan se iba mejorando para tener todo a mano por cualquier cosa. Bueno, ese es un elemento importante, pero necesitas a alguien que legalmente los apoye. Porque esto se tramita en la justicia. Y si no lo haces por ahí, en el boca a boca no terminas nunca ganando nada. Y no puede ser lo que hicieron. No, no. Igual mismo nosotros allá no podíamos hacer mucho. Teníamos que ponerse así un abogado que tuvimos que buscar un abogado de formosa. Para los papeles que necesitábamos tener a mano, más que nada. Y me imagino que habrán tenido que pagar ese abogado en Formosa. Sí, tenemos que pagarles los honorarios a él. Esta gente ha pagado por donde sea de todo. Estadía, comida, viaje, honorarios. Y acá no aparecen los culpables. Claramente, primero, ¿por qué salió ese colectivo en las condiciones que salió de Turismo Yambi? Segundo, ¿cómo no respaldan con su presencia y con su dinero Rosario y Cecilia, ambas organizadoras? O Rosario es la hija de Cecilia, organizadora. Pero no puede quedarse así. Pero que esto cambie algo también, Luis. Porque obviamente que no es el único colectivo que no está en condiciones y que circula. Que esto logre cambiar algo porque después tenemos este tipo de accidentes y después tenemos esta situación donde nadie se hace cargo. Bueno, pasemos así, Griselda. Pasamos el número, es la gente que habló con nosotros. Sí, sí, sí. Ya hay siete integrantes del colectivo y están sumando cada vez más para poder iniciar juntos. No es lo mismo ir solo. No, 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 es lo que nos decían, que el abogado está intentando llevar la mayor cantidad de personas posibles para darle más fuerza, obviamente, a la demás. Pero es clave, tiene mucha más fuerza la aparición de Griselda en todo esto, de usted, de Griselda, porque hay una historia atrás. Está la historia de Jonathan, que después hay que seguir manteniendo todo su largo recorrido para que vuelva a estar en condiciones. Sí, recuperación. Eso, ¿quién lo paga? Una obra social, ¿quién lo paga? No, Jonathan no tiene obra social, así que la parte de la faja que tiene la pierna, bueno, la compramos nosotros porque la necesita para tener en la pierna, pero... ¿Pero entonces va a tener que tener una rehabilitación de la pierna? Sí, tiene que hacer rehabilitación. No, entonces, espera, voy a hablar con el director del Vera Candiotti. Yo sé que nos va a escuchar y, a ver, voy a pedir que él pida autorización, no que yo le voy a decir, pero voy a pedirle que él gestione por los caminos que hay que congestionar en el Ministerio de Salud, o vamos a hablar con el Ministerio de Salud, que ese es otro camino, para no exponerlo a Vera Candiotti, para que sí le permitan a Vera Candiotti hacer la rehabilitación, que te aclaro algo, el Vera Candiotti donde ellos viven debe quedar más o menos a unos 40 minutos. Hay que ir todos los días y volver, hay que ir y volver todos los días. Por eso creo que también la gente del Ministerio de Salud sí podría ayudar en este momento. Ahora, que tengamos que hacer esto nosotros, como medio, no debería ser. Primero debería estar una persona dando la cara, que son los que generaron este viaje. Y segundo, la justicia debería tomar ya medidas urgentes. Bueno, Griselda, hagamos esto. ¿Te pasan el teléfono los chicos? Sí, sí. Para que te contactes con este grupo de personas. Y por mi lado, o por nuestro lado, nosotros hablamos con el Ministerio de Salud y con el Vera Candiotti para ver si se puede agilitar el tema de la recuperación de esa pierna. ¿Es la pierna derecha? ¿Qué tiene en esa pierna? ¿Le han colocado tornillos? ¿Qué pasó? Claro, él tiene la prótese ahí porque lo operaron en la derecha. Pero él tiene la rehabilitación en el pie izquierdo también. ¿Tiene placas puestas? ¿Tiene placas puestas? Sí, tiene que tener clavo y la placa en la cadera. Bueno. Tiene cadera y pluma al quebrado. Bueno, hay que hacer de todo porque un día que pasa más es un día que se pierde. Un día que más no se toman decisiones es un día que se pierde. Nos comprometemos a hablar. Yo voy a hablar, yo porque tengo más línea directa con algunas personas, pero lo vamos a hacer todos. Todos en el grupo de laburo de aquí, de trabajo de Ahora Vengo y del Grupo Aire. Te vamos a volver a llamar y gracias por atendernos, Gisela. Bueno, gracias a usted. Hasta la próxima. No bajen los brazos. Ya te pasamos el teléfono más. No, ahora no. Ahora ya Jonathan está en casa, así que tenemos más fuerza que nunca. Además, más allá, para así terminamos con un poco de humor. Sí. Es Highlander. Ya, ya. ¿Cómo te tiene Jonathan, Gisela? Deja, ya le dijimos que va a ser el hombre cierre. Recordemos que le decimos esto porque ya padeció hace dos años, ahí propiamente en el barrio de Montevera, un accidente fuerte que lo tuvo durante un tiempo, un accidente muy difícil, con un camión en la moto. Y ahora este, para aquellos que terminan de escuchar esta nota y saben dónde fue, el accidente cerca de la ciudad de Formosa, en un colectivo que pertenece a la empresa Turismo Jambi, Ruta 11, cuando desde atrás, un camión a toda velocidad, al haber quedado el colectivo detenido porque se le salieron las ruedas, impactó con muchísima violencia y lo arrastró a él. Lo tengo que decir de nuevo porque si no hay gente que dice, ¿cómo? Hace 20 minutos que estoy escuchando la nota y no termino de saber de qué hablan. Bueno, chau, un beso desde Aire de Santa Fe, te queremos mucho. Chau, hasta luego, saludos a todos. Chau. Bueno, Griselda, mamá de Jonathan, hablábamos de este accidente en Formosa, lo repasaba Luis también. Nos vamos a una breve pausa y después...